Música Hablamos con Maribel Copete que es empresaria y hoy los empresarios salen a la calle porque es el Día del Santo y hay que celebrarlo hay que vivirlo, disfrutar, que no es todo trabajar hoy no es día de trabajar, pero sí que vamos a hablar de la labor que desarrolla ella aquí en San Pedro porque la verdad es que cuidarnos es importante y luego decimos, ha pasado el verano y se nota, ha pasado el verano el sol ha hecho estragos y bueno siempre está bien esas manos profesionales que nos atiendan y también que nos asesoren Maribel, tú llevas ya con tu negocio, ¿cuántos años? Pues seis años y medio llevo ya aquí en San Pedro de Alcántara con una clínica de estética, trabajamos faciales, trabajamos corporales, también médico estético y bueno es lo que has dicho antes, para cuidarnos un poquito y vernos la piel un poquito mejor después del verano y todo Nos damos cuenta cuando salimos de fiesta, que queremos estar radiante, que queremos estar espectaculares, que nos sienten bien los lunares, los trajes de flamenca y decimos hoy me hace falta a mí unas cremitas o un arco, ¿no? Es bueno hidratarse la piel, es bueno tener un poquito de luminosidad, ¿no? porque el tiempo va pasando, los años van pasando y bueno, poco a poco pues nos vamos cuidando mejor, ¿no? y yo creo que cada vez nos cuidamos más y desde más joven, ¿no? ya cada día tenemos otra perspectiva de la vida, ¿no? nos queremos ver bien, aunque vayamos haciéndonos mayores, pero siempre nos queremos ver mejor y eso es así Maribel, ¿cómo ves la feria este año? porque este año ha habido cambio, estrenamos recinto ferial, no sé si te ha dado tiempo a visitarlo, que creo que sí, porque tú eres muy de aquí cuéntame un poquito cómo has visto... La verdad que este año la feria para mí es espectacular, la verdad es un recinto bastante amplio, con bastante, ¿no? bastante casetas de... hay mucha amplitud para que la gente vaya sin que haya molestias de nada, para los niños, para todo, ¿no? para todo el mundo, tiene mucha accesibilidad, ¿no? a todos los sitios, entonces la verdad que espectacular, estamos encantados, encantados este año con la feria, sí. Maribel, me gustaría saber cuáles son tus deseos en esta feria y fiesta para todo el mundo en general. Bueno, pues que todo el mundo lo pase bien, que todo el mundo pueda divertirse sanamente y que después de lo que hemos pasado con la pandemia y hemos estado un poco más apagados, que todo el mundo tenga ganas de disfrutar la feria y bailemos mucho, eso es muy importante. Muchas gracias, Maribel, por tus palabras y bueno, ya pasaremos a hacernos algo, a hidratarnos, sobre todo a hidratarnos, que ahora lo que nos vamos muy dentro es por dentro, porque vamos a brindar con los amigos aquí, como está mandando la feria, con una manzanilla, ¿no? que es muy típico, muy de la feria. Pues venga, con estos amigos brindamos por la feria del Patrón, hoy 19 de octubre. Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño. Eres moruna y cristiana y tienes ganada las puertas del cielo.